¡Hm! ¡Casodomo! Y bueno la verdad es que este combate sin lugar a dudas ha sido de los más cortos de todos recordando un poco de los primeros combates que teníamos en Shumatsu ya que no se desarrolló tanto a los personajes ni a la batalla como tal, personalmente estoy bastante decepcionado ya que como muchos sabrán Leonidas era uno de mis personajes favoritos en cuanto a expectativa y sin duda alguna tenía muchas ganas de verlo en combate, pero a final de cuentas desde que se presentó el diseño hasta esta conclusión la verdad es que no cumplió con mis expectativas, pero bueno de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo que se nos reveló en estos spoilers y a final de cuentas les daré mi opinión de todo esto, pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez, ya que el capítulo 83 está titulado Almas en Colisión, diciéndonos que el capítulo inicia con Apolo señalando que busca la belleza interna y no la externa, lo cual Leonidas comienza a entender y a empatizar con él, justamente en el capítulo anterior se nos mostró cuál era el verdadero significado de belleza para Apolo, y bueno al final de cuentas Leonidas quedó convencido por esta idea, dándose cuenta de que siempre tuvo una idea equivocada de Apolo, pero bueno continuando con esto se nos dice que Apolo siente que son iguales y se prepara para pelear, empezando a apretar sus puños asustando a Brújil quien señala que Apolo usará una técnica devastadora, por lo que vemos que Apolo aprieta sus puños y los besa, para gritar el siguiente nombre, Artemisa, lo cual genera una extraña luz que ciega a todos, en ese momento observamos que la luz desaparece y vemos que ha invocado una enorme estatua la cual se llama Sombra Lunar de Artemisa, la cual es una estatua de la mismísima diosa, de esta forma observamos la reacción de Ares el cual menciona que esta estatua es hermosa, hermosa, a lo que Hermes se burla un poco de él, ya que como sabemos Ares tiene esta actitud de amor-odio con Apolo, y cada vez que Ares se ve interesado por él, pues Hermes se burla un poco, de cualquier forma vemos que en este caso a pesar de la burla, Ares sigue completamente maravillado por la estatua, a lo que Zeus y Hermes señalan que se sienten nostálgicos al ver esta estatua, ya que no la habían visto desde la gigantomaquia, y vemos que los brazos de la estatua se abren, produciendo hilos que envuelven la mano izquierda de Apolo, y vemos que de esta manera obtiene su tan esperado arco, así es, justo como se nos relató en algunas historias de Apolo, este también puede pelear con el arco, y al parecer esta es su técnica definitiva, sin duda alguna Apolo cumpliendo con las expectativas. De esta manera se nos explica que Apolo posee este arco gigante como algo único al ser el gemelo de Artemisa, y esta arma es el último recurso del dios del sol, por lo que el público ovaciona a Apolo, pero este se concentra en tirar la cuerda del arco, desatando una técnica llamada flecha de luz. De esta forma observamos como Leónidas se prepara para recibir el ataque, pero Bruggey le dice que no haga esto, aunque ya es demasiado tarde, ya que Apolo dispara su ataque en contra de Leónidas, revelándonos en este momento que el público únicamente pudo observar el movimiento de los dedos de Apolo, ya que la flecha fue completamente imperceptible, logrando dar en el pecho de Leónidas como si fuera una especie de láser. De esta manera Leónidas se retuerce sin saber que es lo que ha pasado, y señala que es como si hubiese sido quemado por dentro. Hermes en este punto explica que las flechas de esa estatua son tan rápidas que van a la velocidad de la luz, y si golpean a un humano, este tendrá su fin sin sentir dolor. Lo describe como el golpe más rápido que hay. La verdad es que esto me sorprendió, ya que al parecer estamos frente al ataque más rápido de los dioses, aunque también hay que recordar que teníamos el golpe de Zeus que supera el tiempo, por lo que no sé si realmente este golpe será más rápido que ese, o tal vez el golpe de Zeus al no tener tiempo no se le considera rápido. Pero bueno, básicamente estos dos ataques serían prácticamente instantáneos. De cualquier manera, continuando con la situación, Zeus dice que los gigantes no pudieron contra esas flechas, y Leónidas por su lado señala que esta situación es extremadamente difícil, pero a final de cuentas, él es el único que puede evitar dichas flechas. De esta forma rápidamente Leónidas le pide a Heirabor que se transforme en un escudo espartano, justo cuando Apolo lanza otra ráfaga. Pero esta vez Leónidas sí logra repeler varias flechas, a lo que Leónidas igualmente recibe varios impactos, ya que por su escudo no puede ver la dirección de algunas flechas. Y bueno, la verdad es que este momento me gustó bastante, ya que como dije, toda mi expectativa de Leónidas está basada en la película 300, y recuerdo en esa película como gracias a los escudos espartanos, podían detener prácticamente toda la lluvia de flechas. Por lo que esta escena de Leónidas bloqueando las flechas de luz con su escudo, me pareció espectacular. De cualquier forma, en este punto se nos dice, que Leónidas se convirtió en la primera persona en resistir no solo una, y si no en resistir varias flechas doradas de la estatua, lo cual asombra a Apolo, Zeus, Hermes, humanos y dioses, ya que sí, como se nos había comentado, este era el ataque definitivo de Apolo. De esta forma vemos que a pesar del daño que ha recibido Leónidas y Heirabor, esta dice que lo va a seguir a este al final, aunque Leónidas le dice que se siente como si estuviera quedándose dormido, pero a pesar de eso, él va a continuar con el combate. De esta manera, por la situación, Apolo le dice a Leónidas que es alguien hermoso, y le duele verlo así, por lo que ahora va a apuntar a su cabeza, y dice que acabará con todo plácidamente. De esta manera, Leónidas, mediante su intuición, repele esa flecha, y la redirige al brazo de Apolo, lo cual ocasiona que este sea completamente cercenado. Así es, esto no puede ser un combate de Shumatsu no Valkyrie, si algún personaje no pierde un brazo, y en este caso le tocó a Apolo. De esta manera, tras observar el escenario, Zeus alaba a Leónidas, diciendo que esto es algo que nunca antes había ocurrido, y señala que a pesar de que esta hazaña es única, el daño interno es demasiado, por lo que a final de cuentas, Apolo va a ganar. Aunque también, al parecer, debido a que Apolo perdió uno de sus brazos, ya no puede usar la estatua y sus flechas. De esta manera, Leónidas se acerca y le dice que peleará en igualdad de condiciones, y sin piedad, lo cual ocasiona que un feliz Apolo le diga que ama la belleza de su alma. A lo que Apolo finalmente le pregunta a Leónidas por qué lucha, y Leónidas le responde que lucha por la humanidad, por venganza contra él, y por la libertad de elegir cómo vivir y cómo terminar su existencia, lo cual es la esencia espartana. De esta manera, Leónidas forma un escudo espartano básico, el cual es la representación de la naturaleza espartana, y se lanza contra Apolo para aplastarlo como un guerrero espartano sabe hacer. De esta manera Apolo usa los hilos de su estatua envolviendo su brazo, y va hacia la estatua con el fin de usarla como un arco, siendo esta la última flecha que le queda, por lo que haciendo esto se lanza contra Leónidas, enfrentando los ataques más poderosos de cada uno de ellos, es decir, el phalanx de Leónidas contra la flecha plateada de Apolo, chocando ambos ataques a máxima potencia. De esta manera, después del choque, observamos que ocurre una enorme explosión, en la cual vemos que Apolo logró atravesar el escudo de Leónidas, y llegó al abdomen del mismo, quien se empieza a despedazar poco a poco. De esta manera, Apolo reconoce a Leónidas como un guerrero, mientras los espartanos lloran, diciendo que Leónidas es el guerrero espartano más grande de todos. Leónidas se siente feliz por cumplir su labor, y Heirabor le dice que está satisfecha por haber luchado con él. De esta manera, Apolo se retira como el ganador de la novena ronda, la cual duró 9 minutos y 30 segundos. Terminando de esta manera el episodio, con una victoria más para los dioses. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Finalmente, el combate de Leónidas contra Apolo ha terminado, y como dije, particularmente me siento bastante decepcionado. Creo que han desperdiciado bastante a estos dos peleadores, sobre todo a Leónidas. Sé que tal vez en Japón, no lo consideraban como uno de los peleadores más importantes, pero creo que en LATAM, sin duda alguna, Leónidas es de los más reconocidos. Además de que ha tenido muchas representaciones importantes. De cualquier manera, el hecho de que este combate haya sido tan corto, desde ahí nos deja muy en claro, que no se le quiso dar tanto desarrollo a la pelea. Siendo que el potencial que tenía la misma, me parecía impresionante. Y particularmente, algo que debo establecer, es la supremacía de Apolo en todo el combate. Básicamente, la única razón por la que Apolo termina de esta manera, es decir, herido y sin un brazo, es porque se confió, y le dio muchísimas facilidades a Leónidas. Este le ocurrió lo mismo que a Poseidón, es decir, se confió en extremo, pero la única diferencia, es que Leónidas nunca tuvo, ni la más remota posibilidad de ganar. Apolo fue superior en todos los aspectos. De hecho, en este momento, se nos demuestra, que Apolo nunca tuvo la necesidad, de pelear cuerpo a cuerpo, siendo que su ataque más poderoso, era a distancia. Además de que, por lo que vemos en los spoilers, al parecer, no tenía ninguna limitación. La única limitación, que se encontró al final, fue cuando perdió su brazo. Pero de ahí en fuera, Apolo no tenía límites, en cuanto a esto. Por otro lado, también como dije, en combate cuerpo a cuerpo, Apolo siempre tuvo las de ganar. La única manera, en que Leónidas pudo hacer algo, fue cuando Apolo, solo hizo un handicap, a su favor, para que así, Leónidas pudiera atacarlo de frente. Pero incluso, en estas condiciones, vimos que Apolo, seguía superando a Leónidas, hasta que básicamente, este se descuidó, creyendo que el combate había terminado, y Leónidas logró dar un golpe, por sorpresa. Pero la verdad es que es lamentable, como se trató a Leónidas, en este combate. A final de cuentas, la vestimenta militar, salió sobrando. Es decir, esto no sirvió para nada. No tenía táctica, no tenía estrategia. Leónidas simplemente, era alguien que golpeaba, y golpeaba. Sin pensar en ningún momento. De hecho, lo más inteligente, o resaltante estratégicamente, que se le vio, creo que es en este último combate, al bloquear las flechas de Apolo. Esto es lo mejor, que hizo Leónidas, en todo el combate. Y obviamente, como vimos con las frases de Zeus, al parecer es algo que nadie había hecho, por lo que quisieron darle un poco de honor al final. De cualquier forma, creo que Apolo le dice, que le va a apuntar a la cabeza, y también es una de las razones, por las que Leónidas logra reaccionar. La verdad es que, como dije, a pesar de que Apolo, trató de darle todas las ventajas a Leónidas, a final de cuentas, esto no fue suficiente. Sin duda alguna, Leónidas demostró, que es de los peleadores más débiles, y no es que el más débil de todos. O por otro lado, Apolo está demasiado roto. Pero bueno, esta pelea sin duda, fue de las más disparejas, desde la batalla de Thor contra Lubu. Lo que me duele, obviamente, es que se lo hayan hecho a Leónidas. Y bueno, la verdad es que me duele mucho, que justamente, los dos peleadores, a los cuales le tenía más expectativa, es decir, Nikola Tesla y Leónidas, hayan perdido. Aunque lo que debo reconocer, es que la batalla de Tesla, contra Belzebú, cumplió completamente, con mis expectativas. Y Tesla se comportó a la altura. A mi parecer, vendió muy cara la derrota. Y sin duda alguna, él sí puso contra las cuerdas a Belzebú, y pudo haber ganado en cualquier momento. Cosa contraria de Leónidas, el cual fue completamente superado. Eso es incuestionable. Pero bueno, de cualquier manera, a partir de esto, el marcador actualmente, es de 5-4, a favor de los dioses. Por lo que, sin duda, parece ser, que el próximo combate, se viene victoria para la humanidad. Ya que también van dos derrotas consecutivas. Tres derrotas seguidas, sin duda alguna, se me haría demasiado. Por lo que sí o sí, creo que el próximo combate, lo ganará la humanidad. Y vamos a ver quién es el elegido. Yo creo que Oquita Souji, de ley, va a ganar el combate que le sigue. Lo único bueno, es que tal vez, Simo Haya tenga oportunidad, de ganar su combate. Pero bueno, honestamente, ya no sé qué pensar. Como dije, ya mataron a los dos personajes, que tenía más expectativas de ver. Así que a partir de ahora, estoy un poco más relajado. Pero bueno, ahora sí, de esta manera, terminamos el video. Me encantaría, que me dejen sus opiniones, en los comentarios. ¿Qué les ha parecido este combate? ¿Realmente creen que es el peor combate del Ragnarok hasta el momento? Yo creo que se nota muchísimo la bajada de nivel, sobre todo después de ver el Belzebú contra Nikola Tesla. Creo que esa fue fácilmente, una de las mejores batallas del Ragnarok. Y después nos muestras esto. Y obviamente, que el nivel bajó muchísimo. Siendo que personalmente, creo que ambos guerreros tenían muchísimo potencial. Solo que de verdad, a Apolo le faltó rival. Pero bueno, ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, a Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Celita de Araña, Daps, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Doca Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, LaloMFGM, José Luis Carrillo, Oscar, DeBionderLauti, Félix Dante, Yaciel GL, Caballad24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.